De su lado, el ambientalista Luis Carvajal advirtió que todas las personas tienen la obligación de proteger el medio ambiente para garantizar ante todo la salud. Recordó que el país es signatario de diversos tratados internacionales para la protección de la diversidad. La resiliencia es una tendencia, no una necesidad. O sea, los sistemas ecológicos no resilian, ellos tienden a la resiliencia. O sea, yo les rompo el equilibrio y ellos quieren volver al equilibrio. Este experto se expresó en dichos términos durante una charla titulada los derechos medioambientales organizada por el defensor del pueblo a fin de capacitar a los colaboradores de la entidad estatal en torno a la preservación de los recursos naturales.